El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Dude de su amor por tonto Y me porté como un sonso Y también me vi cobarde Y le dije tantas tonteras Dude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedir un agarrador Su corazón Lastimado y ofendido Me dejaba su cariño